Y ante ese micrófono ya vamos a la señora Patricia Alcaraz para dedicarle el siguiente tema a los novios que lleva por título, ¡Qué bonito! ¡Amor! ¡Amor! ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonita luna! ¡Qué bonito cielo! ¡Qué bonito sol! ¡Qué bonito amor! Yo lo quiero mucho porque siente todo lo que siento yo Ven juntito a mí Quiero que tus manos me hagan mil caricias Quiero estar en ti Dame más amor Pero más y más Quiero que me beses Como tú me besas Y después te vas Yo comprendo que mi alma en la vida No tiene derecho de quererte tanto Pero siento que tu alma me grita Me pide cariño y no más no me aguanto ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonita luna! ¡Qué bonito sol! Si algo en mí cambió Te lo debo a ti Porque aquel cariño Que quisieron otros Me lo diste a mí Fuerte el aplauso para los novios Pues ya, misûres Pues ya, mis doit Caño, misżenades Ahí está Tú ya, mis Down ¡Gracias! ¡Gracias! Dame más amor, pero lástima, quiero que me beses como tú me besas, y después te vas, y después te vas, y después te vas. ¡Gracias! 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 Vals, que lleva por título, Celosa. ¡Gracias! 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 No estás pisando el cerrado, tú pisas mi corazón, ay Paulina Mi corazón lacerado, ay Paulina Tú pisas mi corazón, ay Paulina Mi corazón lacerado, ay Paulina Cuando tú bailas el sol Y arriba Rancho Juvilla Escumbar, ay Paulina vaporía intra Y arriba y arriba y arriba y arriba ¡Gracias! No son las notas del sol las que tú bailas, Paulina No son las notas del sol las que tú bailas, Paulina Al son de mi corazón, ay, Paulina Estás bailando, ay, Paulina Al son de mi corazón, ay, Paulina Estás bailando, ay, Paulina No son las notas del sol ¡Gracias! ¡Gracias! Yo tengo un sueño, ay, Paulina Una postrera ilusión Yo tengo un sueño, ay, Paulina Una postrera ilusión Que tu corazón y el mío, Paulina Soy yo, son al mismo, son, ay, Paulina Que tu corazón y el mío, ay, Paulina Soy yo, son al mismo, son, ay, Paulina Yo tengo un sueño, ay, Paulina Muchas gracias Muchas gracias Muy contenta de estar aquí en Rancho Gubiña Gracias a Sabina por la invitación A Carlos, a toda su familia Y a todos por recibirnos con tanto cariño Hoy me siento verdaderamente honrada No solo por estar con ustedes en esta hermosa fiesta Sino por compartir escenario Con la gran, gran orquesta de Roy Luis Para quien pido un fuerte aplauso Que además es un baluarte de aquí, de Rancho Gubiña Un verdadero honor estar con ustedes Y bueno, este es otro tema que les vamos a regalar De la selección especial que hizo Sabina para esta tarde Además es un tema que les gusta mucho Y espero se pongan a bailar Ojos negros para todos ustedes Todo mundo a bailar Porque me piensa mucho Son tus ojos tan hermosos, esos ojos, ojos negros Que iluminan al mirar, que lastiman al llorar Son tus ojos, ojos negros Y despierto, veo tus ojos Y dormidas, yo los miro Y no dejo de pensar, y no puedo olvidar Son tus ojos, ojos negros ¡Eh! ¡Y arriba Lory Luis! ¡Eh! 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 Son tus ojos tan hermosos! ¡Eh! Son tus ojos, ojos negros Que iluminan al mirar, que iluminan al mirar, que lastiman al llorar Son tus ojos tan hermosos! Son tus ojos, ojos negros Son tus ojos, ojos negros Son tus ojos, ojos negros ¡Se fue! ¡Eh! 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 Muchas gracias, gracias Precioso tema de corte regional Son, reina, vamos a bailar ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vivan los novios! ¡Gracias! 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 Una chica también, tales tuyos de allí chizaní, y ujima la nauquilla en tu guini de límite. En mis brazos amada estará, canto como te amo una flor, mucha gente nos criticará, Dios habrá castigar a quien hable de ti. En mis brazos amada estará, canto como te amo una flor, mucha gente nos criticará, canto como te amo una flor, mucha gente nos criticará, Dios habrá castigar a quien hable de ti. En mis brazos amada estará, canto como te amo una flor, muchas gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 Gracias.